Estoy con bronca, tengo bronca y tengo impotencia, Toti. Esa es la realidad. Porque el momento en tal es Argentina y que tengamos que darle todo la pompa a Brasil. La superioridad de los equipos brasileños por sobre los argentinos, ¿no? La estadística marca que desde los últimos 17 mano a mano entre argentinos y brasileños por Copa Libertadores, los brasileños ganaron 15. En los últimos años a nivel internacional, que es River, pierda siempre mano a mano con los brasileños. ¡Garne! ¡Gol de paisanos! ¡Gol de paisanos! ¡Gol de paisanos! ¡Ay, está con los chingos! ¡Le quiero matar! ¡Le quiero matar, Adriano! Hoy un equipo que gastó en la Argentina 50 millones no compitió con el equipo brasileño, ¿eh? Yo creo que tiene un presupuesto más modesto. Y que si se proponía ganarlo, para mí lo graba. Eso es lo más grave, que no compitió, Toti. Si necesitaba ganar Mineiro, para mí lo graba. ¿Sabés por qué me da lástima? Ya te doy, Luis querido. Sí, sí, claro. Porque es un equipo argentino que quedó en el camino. Eso sí, obvio. Yo en la final de Copa Libertadores quiero un equipo argentino. Y en el Monumental van a estar ellos, que no nos quieren, que nos lingunean. Por eso estoy con bronca. Tengo bronca y tengo impotencia, Toti. Esa es la realidad. No porque River quedó eliminado, porque un equipo argentino quedó eliminado. Sí, sí. Y la final se juega en casa, porque casa es argentina, porque el Monumental es argentina. Y que tengamos que darle todo la pompa a Brasil. Por eso estoy indignado. Aparte, va a haber 100.000 brasileros jugando la final de Copa Libertadores en Argentina. Ah, no locura. En mi país, en mi caso. Eso duele. No, eso me duele. Seguramente otra final brasileña, porque no creo que Peñarol pueda con Botafogo después de haber perdido 5 a 0. Es decir, si esto se concreta, de los últimos 10 finalistas de Copa Libertadores de América, 9 brasileños y un argentino. ¿Es un punto de revisar? Digo, para Comebol, porque es quien organiza el torneo. Pero lo digo en general, que se repita sistemáticamente la final brasileña. Porque hay que revisar algo. Y después tenemos que hacer una autocrítica. Como argentino y como liga, ¿qué objetivos tenemos? Si los 9 últimos finalistas, de los 10 últimos finalistas, 9 fueron brasileños y después un solo argentino que llegó atado con alambre. Algo que tenemos que revisar, porque es duro para nosotros, que somos campeones del mundo. Campeones de la Copa América. Vamos a jugar la Copa Libertadores y no somos candidatos. Y además con un agravante. Pero sin chance. No, pero con un agravante. Festejamos la semifinal. Porque los brasileños defienden su liga. Los brasileños para ellos es muy importante ser campeón de su liga. Le damos más importancia a nosotros y a nosotros que a ellos. No solo la liga. No solo la Copa de Brasil, sino también la Copa de Brasil. Sumemos a Pablo. ...notes de Marcelo Gallardo, que yo por lo menos veo a un director técnico súper desconocido. Y aún planteo que más allá de que los jugadores tuvieron una... Desde el lado de lo actitudinal, mejoró. Creo que hubo un montón de cosas que si Mineiro quería hoy, el partido también lo ganó. Sí, sin duda. Igual que los partidos no solo se juegan dentro del campo de juego, sino que también se juegan fuera. River jugó su partido en el momento de que los hinchas se acercaron a alentar a sus jugadores. Jugó su partido correspondiente cuando se frenaba cada 2 por 3 el micro de Mineiro. Es fútbol y eso también es el folclore. Yo no voy a ir contra eso. En ese partido, fuera del campo de juego, sin dudas en la batalla de ajedrez, la volvió a ganar Milito. Porque hoy todo Mineiro es un partido perfecto. No voy a hablar mucho de la delantera porque ya se sabía que Milito iba a protagonizar otro tipo de partidos. Pero ningún jugador de la defensa de Mineiro hoy rozó por lo menos los 7 puntos. Todos 8 o 9, no se le escapó una pelota. Y a mí me parece que, por ejemplo, lo veíamos, o por lo menos yo lo vi en la fila, saliendo al campo de juego a Junior Alonso. Ya se lo veía que iba a estar metido, que iba a estar entregado con el partido. Y para mí no se corrió nunca de la marca, nunca tuvo una falla, nunca llegaron a destiempo. La defensa hoy de Atlético Mineiro junto con el mediocampo jugaron un partido inteligente. Y lo hizo, ¿sabes por qué? Porque tiene un técnico argentino que sabe que a River no se le puede dar ni media vida. Pero la verdad que hoy Milito, yo lo tengo que aplaudir porque como planteó el esquema... Porque no fue a tirarse atrás, ¿eh? No, no, él no. En los momentos del partido que lo fue a buscar incluso que empezó con la presión alta y eso hizo que a River juegue un partido molesto o un partido diferente. Creo que un Mineiro que, más allá de que fue sólido en defensa, lo dejó a River venirse y mucho. Yo no sé si veo un partido perfecto en todas las líneas de Mineiro. En todas las líneas, no. Un justo ganador en esta fase. No sé qué piensa ese, no sé qué piensa el Tano. Yo creo que como serie sí es justo ganador. A ver, vino con la tranquilidad de tener un resultado positivo, un 3 a 0 de local. Y vino a jugar con eso, vino a jugar con el tiempo. Pero creo que fue inteligente Gabriel Milito que va a estar disputando su primera final como entrenador de Copa Libertadores el próximo mes. Aquí también en la Argentina. Creo que es merecido ese triunfo del conjunto brasilero que hizo las cosas mejor en la serie. Se lo llevó y además de tener como característica, sobre todo, la parte ofensiva, porque tiene muy buena mitad de cancha para adelante, cumplió e hizo las cosas bien atrás. No se complicó cuando hubo que reventar la pelota, lo hizo. El arquero tuvo una gran actuación y lo que quería River, que era convertir un gol rápido, pudo manejar, manejó los tiempos, controló la tranquilidad y hoy está en la final. Hay mucho en este River de eso, que nos dejamos vender por el paquete, por la cantidad de jugadores. Nosotros hablamos de que era un River con mucha jerarquía y hoy se demostró, y en estos últimos meses y desde la llegada de Marcelo Gallardo, que no sé si hay tanta jerarquía en este River. Que por ahí venir a pintarte de que Acuña era el mejor refuerzo, la verdad es que el primer partido solamente estuvo a la altura Acuña, de todos los partidos que tuvo después River. Creo que nos dejamos también un poco engolosinar con, che, miren la cantidad de refuerzos que trajo en este mercado de pases. Estamos hablando que fue uno de los mercados de pases más millonarios de River y no estuvo a la altura de esta Copa Libertad. Además, si vos ves los nombres propios de estos jugadores, Atlético Mineiro tiene un equipazo. También. Tiene jugadorazos. Y a ver, y Mineiro, en los 180 minutos, si bien es el justo ganador de la llave, tampoco demostró ser un equipo descoyante. Es un Mineiro muy irregular, que está en la final de la Copa de Brasil, pero que va décimo en el campeonato del Brasileirao. Primero en el Brasileirao es el Botafogo. Claro. El probable rival en final, y digo probable porque tiene un duelo mañana con Peñarol, en la llave va ganando 5 a 0. El último enfrentamiento que se dio por el Brasileirao fue 3 a 0 para el Botafogo frente al Mineiro, fue el 7 de julio del 2024. Es que me parece que si había un cuco en esta Copa Libertadores, claramente es el Botafogo que demostró regularidad en todo el 2024. Un Mineiro bastante irregular, pero que por un partido allá en la ida se encuentra con una final completamente accesible, ¿no? Por el partido hecho en River. Pero bueno, un River que, como bien dicen ustedes, perdió la chance única e histórica que era de jugar una final única en su estadio. Sí, sin dudas. Sin dudas, sí. La verdad que el que más le duele es al hincha de River. Porque el hincha de River hoy demostró que estaba demasiado ilusionado, que confiaba en Marcelo Gallardo y que jugaba en un equipo, que confiaba en un equipo que lamentablemente, futbolísticamente hablando, no transmitía absolutamente nada. Y bueno, y también la superioridad de los equipos brasileños por sobre los argentinos, ¿no? La estadística marca que de los últimos 17 mano a mano entre argentinos y brasileños por Copa Libertadores, los brasileños ganaron 15. Pero ¿en qué aspecto nos basamos de eso? Estoy perfecto, yo coincido completamente con vos, Tin, pero digo, si vamos puesto por puesto, pieza por pieza, Atlético Mineiro creo que tiene hasta incluso un plantel más modesto que este River. ¡No! A ver, en cuanto a valoración, es más caro el plantel de River. Ahora, en cuanto a momento, me parece que Atlético Mineiro llegó en un mejor momento que River. Pero pateó la vez pasada, el partido que hizo de local, pateó cuatro veces y fueron tres goles. Tampoco es que el funcionamiento es una locura y lo pasó por arriba en los dos partidos. Es el justo y claro ganador Mineiro de la serie, sin lugar a dudas. De eso no hay ningún tipo de dudas. Ahora, si vamos, es un equipo práctico y efectivo y nos quedamos en eso porque tampoco es que arrasó contra este River. Pero bueno, ¿qué decíamos nosotros en la previa de la ida? Que River era un equipo sólido defensivamente, pero en débil en ataque y Mineiro al revés. Bueno, quien demostró ser sólido en defensa fue Mineiro en esta llave. En 180 minutos, no recibió goles. Jugaron un partidazo, Junior Alonso, Scarpa Batacca. Scarpa fue, sin dudas, uno de los mejores Junior Alonso que de hecho tuvo paso en Argentina por Boca. Que en principio fue muy malo y se fue los últimos meses jugando completamente diferente y mucho mejor. Junior Alonso hoy también es una pieza endeble de este Atlético Mineiro, pero puesto por puesto tiene un equipazo. Hulk, vuelvo a repetirlo, hizo un partido sublime, digno de jugar de visitante. Porque tenemos que hacer la sabiduría, que estaba jugando en el Monumental. Bueno, y se encontraron por ejemplo con jugadores que no tenían a mano, por ejemplo, Davison. Porque todos mencionan, jugó una serie muy buena, también había sido protagonista en la serie frente a Fluminense. Pero es un jugador que estaba en Cuyabá, no jugaba hace tres meses porque tenía una sanción disciplinaria. Y la verdad que no lo utilizó prácticamente Gaby Milito hasta la serie contra Fluminense. No jugó esta Copa Libertadores, de hecho tiene nada más cuatro goles. Los dos que le metió a River y los dos que le metió a Fluminense. La estadística a Biancu de los equipos brasileños frente a los argentinos. River que claramente, creo yo, que es el que mejor compitió en las últimas Copas Libertadores. Tiene este récord en contra frente a brasileños en las últimas ediciones. Solamente ganó uno de los últimos seis series frente a equipos brasileños. Contra el Flamengo perdió la final de 2019, recordada por los goles de Gabigol. En el 2020 frente a Paranense lo ganó, pero después quedó eliminado frente a Palmeiras en un global de 3 a 2. Atlético Mineiro lo eliminó de manera categórica 4 a 0 en el global en el 2021. Contra Internacional quedó afuera por penales. Eso fue, corresponde a Demichelis, pero igualmente habla de River. Y este 2024 frente a Mineiro en semifinales con un 3 a 0 global. Me parece que da la pauta de que el equipo más poderoso en los últimos años a nivel internacional, que es River, pierda siempre mano a mano con los brasileños. Me parece que dice algo de la diferencia de niveles futbolísticos que hay, porque tampoco es que encima siempre pierde con el mismo. No importa quién es el rival de turno, River termina perdiendo contra los equipos brasileños. Hay otro dinero también en el fútbol brasileño. Y en caso que se llegue a dar, creo que puede llegar a ser la copa de Deiverson. Porque vos lo decías, fue fundamental en las últimas dos clasificaciones. Es el Kennedy del año pasado. Claro, fundamental, pero sobre todo por cómo lo hizo. Convirtiendo dos goles en cuartos, convirtiendo dos goles en la semi también para la llave. Fue un showman, eh. Sí, un personaje que también jugó un poco con la gente. Pero creo que haciendo referencia a lo que vos decís, Tim, hay distintos presupuestos entre el fútbol argentino y el fútbol brasileño. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto ese? Porque este River gastó 50 palos. Este River gastó 50 palos en este mercado de pases, muchachos. Hagamos el paralelismo. Traigan cuánto gastó el equipo de Mineiro. No, pero yo digo, hay que hablar en el tema de lo que ganan los equipos brasileros por jugar las copas brasileras y por jugar torneos. Y lo que mantiene también el plantel, porque hoy River te trae un jugador, pero rápidamente se tiene que ir si los resultados no salen. Me parece que en Brasil es más fácil mantenerlos por los sueldos, los salarios y demás. Y lo que dice Ari también, por ejemplo, la Copa Argentina, que este año tiene una cifra récord en cuanto a premios, entrega 70 mil dólares. La Copa de Brasil entrega 15 millones. Es una locura. Ahí tenés diferencia. Y el último pase y fue el más renombrado fue el de Depay, por ejemplo. El de Memphis Depay, sí. Exactamente. Si en los últimos ocho años hubo siete campeones brasileros, muestra que nuestro fútbol local, bueno, tiene serias deficiencias. El regional, ni siquiera. Sí, igual también es relativo, porque si repasás, a ver, vamos para atrás, aquel Flamengo River. River, que termina ganando Flamengo con los goles de Gabigol. River lo había dominado 85 minutos. Boca Fluminense, con un Boca bastante, bastante elemental, se define en el alargue por una jugada puntual, partido que terminó empatado con Fluminense. Pero la estadística manda. No, pero en ese sentido vos también deberías proyectar a nivel selección, porque recogerías a esos futbolistas y deberías tener a una selección brasileña dominante y es un equipo, por momentos, lamentable. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, es que viste que muchos pedían jugadores locales, ¿no? Para la selección de Brasil. Sí, sí. Todo indicaría por ahora que la final va a ser brasileña. Y yo creo que lo que más le duele a la hincha de River no es perder 3 a 0, no es quedarse afuera, es perder la chance única, hasta como ha sido de única fue la final con Boca, de jugar una final en su cancha con su gente. Creo que eso no se lo va a perdonar a Gallardo. Sí.